Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video mas de tu canal ya que el dia de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el proximo capitulo de nadie como tu, donde estaremos viendo que ahora Jimena estará presentándose ante Alejandra como Bianca en el cual esta vez le dirá mamá ya que estaremos viendo tambien que Raimundo estará levantando una denuncia en contra de Eréndira realmente por tener a su hija secuestrada es asi como lo ha llamado en el cual esta vez ella solamente la ha salvado de ese accidente que tuvieron y sobre todo esta vez ella intenta quitarse la vida en el cual Hugo logra llegar a tiempo antes de que pase este suceso pero dejame saber en un comentario tu que opinas al respecto tu crees que ahora si Bianca vaya a ser aceptada por su padre y por su madre dejame saber en un comentario tu que opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente dia